Música Fortines gauchos de capital, interior y de otras provincias, estudiantes, excombatientes de Malvinas, representantes de instituciones intermedias, integrantes de colectividades extranjeras y militares de distintas fuerzas, rindieron homenaje al héroe gaucho salteño, el general Martín Miguel de Güemes. El desfile cívico-militar se hizo al pie del monumento que los recuerda en el 190 aniversario de su fallecimiento. Con esa gallardía que viene el gaucho norteño, le diría en el general, aquel valorado hombre que le puso en México a las balas invasoras, no dejando pasar un solo realista. Venían ejércitos asusturados a vencer a la Corrión y a cuantos poderosos ejércitos de Europa meditaban generar a Buenos Aires en un santigamés, pero que olvidaban o no sabían del coraje de aquel hombre llamado Martín Miguel de Güemes. Música Música